En estos tiempos, ¿qué tiempos? Tan curiosos, curiosos, tan extraños, caray, ni siquiera extraños. La noticia que salió en los medios, no de información, sino de persuasión, de que el Sahara tuvo nieve, nos causó asombro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas jamás hubiéramos pensado. Como que ahora lo impensable es lo que se verifica. Pero lo impensable también tiene mucho que ver con otro fenómeno, que se ha creado ya mucho y que es absolutamente tétrico. El fracaso a la verdad. El hecho de que la verdad ya no sirva, luminosa. Para los medios. El hecho de que ahora triunfe la mentira. El hecho de que los medios electrónicos se difunda más la mentira. Y sobre todo, que hay gente que la traga. Perdón que lo diga así. Eso de que la trague, yo también soy afecto a tragarme cosas. Me recuerda hace mucho tiempo, una ocasión que alguna alumna me dijo, oiga maestro, ¿ya vio usted qué hermosa frase de Gabriela Mistral se anuncia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara? Me la mandó por mail. Cuando vi la frase de Gabriela Mistral, me llamó la atención y sin ser experto en ella, tampoco lo soy en otra cosa. Me pareció un poco rara la expresión. Me metí a San Google y San Google me apareció que efectivamente Gabriela Mistral aparecía eso. Pero en un exceso de imaginación, se me ocurrió poner en San Google, ya ven que abajo se indica México, puse Google Chile. Al poner Google Chile, me posicioné en Google de Chile. Y como consecuencia, puse la frase. Al poner la frase, me llevé una sorpresa. ¿Por qué? Porque se decía de esa frase, frase atribuida a Gabriela Mistral. ¡Qué interesante está esto, Chihuahua! Y como consecuencia, empezaron algunas clases mías en ese rubro, para establecer que no todo lo que circula en los medios es cierto, por supuesto. Y ese no todo, tiene mucho que ver con Trump. Hasta ahora se están dando cuenta, muchísima gente, cómo utilizó él las mentiras, el nuevo demonio de las mentiras, vamos a llamarle así, para poder lograr el triunfo que tiene. Esto es tétrico porque al final de cuentas, es muy grave que no conozcamos la verdad. Es demasiado grave. A alguna ocasión me tocó, hace muchos años, cuando vino aquí don Sergio García Ramírez, oírle en una plática y le comenté, ¿por qué los códigos no hablan de, los códigos procesales, encontrar la verdad? ¿Por qué hasta la Ley General de Víctimas se puede decir que se tiene que ponderar la verdad? Bueno, por lo lógico, porque al final de cuentas, nuestro sistema todavía no es, ni va a ser nunca perfeccionista, y como consecuencia vamos a estar persiguiendo otras cosas. Esto es triste, por supuesto, y malo será en la medida en que no busquemos la verdad, en que los jóvenes sigan publicitando las mentiras, en que no indaguemos, en que no rasquemos, en que no vayamos a las fuentes. Ojalá y todos fuéramos a las fuentes, supiéramos ir a las fuentes, checáramos para poder establecer que es lo cierto y que no es lo cierto. A veces se dice que una mentira repetida produce los efectos de verdad. ¿Qué grave eso? En fin, otros tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!